¡Suscríbete al canal! Como todos los eventos al día de Pascua Ok, ¿en qué consiste tal celebración? En encontrar estos días de Pascua sellados Que vendría siendo como un identificador de artefactos especial Para abrir estos huevos sellados y en estos van a venir recompensas Ok, igual es tal cual un identificador de artefactos Pero de huevos, de huevos de Pascua Entonces hay que buscar los huevos de Pascua en todos los territorios Me imagino que dependiendo de la dificultad del territorio va a ser donde vamos a encontrar más La verdad no lo sé Pero aquí en la nota especifica a grandes rasgos que en cualquier lado Así dice que te aparecen en cualquier lado Ok, hay que buscar el módulo activador Que prácticamente es como un huevo gigante Es como un huevo gigante Con cajas con esta astilla Ahorita que tenemos lo del evento del proyecto Titán O sea, te salen piezas con los nuevos jefes Y también con el comerciante del almacén Por cambio de las lágrimas dobles De todo esto vamos a tener skins Una es de conejito y otras como bastantes ¿Cómo llamarlas? Como tipo Daft Punk Se me figura De conejo electrónico Y bueno, también de estas cajas Vamos a encontrar nuevas comidas Que va a ser Un huevo que te incrementa temporalmente la salud máxima Un pastel que te incrementa la salud Perdón, te incrementa el daño Y el chocolate que te restaura la salud Que es como un huevo kinder prácticamente No sé si alguien conozca los huevos kinder O huevos de chocolate Y este, como algo extra Y por el Día Internacional de la Aviación y Cosmonáutica Vamos a tener el casco de astronauta Y bueno, ¿Cómo va a funcionar este evento? Prácticamente viene en fases Bueno, eso me lo voy a saltar por el momento El evento viene en fases Tenemos que ir haciendo primero esta fase Que esta es la primerita Tengo que encontrar 5 huevos sellados Luego encuentras 7 descodificadores Que son los discos decodificador Y luego te dan otra recompensa Y de ahí va a ir saltándose Dependiendo de las cajas que abras En este caso yo tengo una Dependiendo de las cajas que abras Hasta abrir casi 35 cajas Te van a dar esas recompensas O sea, digamos Primero va de 10 Luego de 15 Luego de 20 Luego de 25 Y al final 35 En esto consiste Este, esta adicional a la actualización Este video va a estar dividido en dos partes Bueno, todo lo de la actualización Va a estar dividido en dos partes La que entró primero Lo voy a explicar otra vez Todo lo del, este Lo de los nuevos jefes Lo del proyecto titán Y todo lo de pascua Entonces en este Me voy a enfocar en las cosas de pascua Pero voy a ir a hacerlas Voy a ir a hacerlas poco a poco Así que bueno Primero voy a ver el tema de la ropa O de las nuevas skins que tenemos Ahí están Esas son las 4 nuevas skins Es este, esta mascarilla de conejito Este como conejo electrónicos Con un solo ojo Como ciclope No se Esta se ve buena Esta se ve muy muy buena la verdad Esta es como de conejo electrónico Y el casco de Fomentando el día internacional de cosmonautica Entonces yo le doy en buscar Este dice Puedes comprarse a Lechowitz en la emboscada Durante el festival de la primavera Este especificamente dice que en la emboscada Me imagino que en la caja de los parches De los guadañeros Ahí va a estar Este dice Puede encontrarse en huevos sellados Durante el festival de la primavera Y me imagino que los demás también Ya lo único nada más va a ser este En cuanto publicidad Si cambió Pero va a ser por el tema De lo mismo O sea del mismo Este Del mismo evento En conjunto con lo de proyecto titán Vas a poder recibir Scars VSS y Vintores mejorados Esto es para los Yo creo que es para los 121 Recuerden que a mi ya me dan Otro tipo de recompensas Katana Oro Semillas Plomo Lona Carne Asada Ya preparada con los champiñones Y poción de belladona Entonces bueno voy a ver Que tal me sale Y por cuanto tiempo Es dicho tema Y bueno pues me salió La katana Y va a ser Otra vez por los 10 minutos Siempre por eventos Casi siempre Los anuncios son de 10 minutos Otra vez ya los cambiaron Y las recompensas también Y bueno Pues están Bien Creo que para otros jugadores Bueno Por si te sale el Vintores Estaría super genial En cuanto a las ofertas Lo mismo O sea Entre más puntos Vayas haciendo de compras Te van a ir haciendo Un descuento Y más aparte Vas a adquirir Algún equipo De Algún equipo Y armas En este pues no sacaron Nada especial O sea Prácticamente solo es Lo de los huevos Y las skins En cuanto a este Lo que viene del evento Lo que dice aquí Este no es Disculpen Ahí está En cuanto a lo que viene del evento Dice Se puede encontrar Los huevos sellados En las zonas verdes Amarillas y rojas En las aberraciones Y en los eventos especiales Use identificador De artefactos Del sótano del refugio Para abrir los huevos Ah o sea Si puedes abrir los huevos En el identificador De artefactos Ah el otro es un mueble El huevo El huevote este Es un mueble tal cual Es un adorno Que vamos a tener En el refugio Luego necesitas Decodificar Necesitas decodificarte Artefactos Para identificar Y abrir los huevos sellados Puedes encontrarlos En eventos especiales Y en ubicaciones Ok Dado que este video Va a venir en dos partes Te sugiero que estés viendo A la par el otro El del proyecto titán Porque ese también Trae otro tipo De cuestiones En sus notas Donde Te toca ir a cortavientos O a la cuenca Que vendrán siendo Las zonas rojas Así que te los recomiendo Que veas Por eso voy a hacer Este video Comparte Tomando lo que es Del contenido De este parche O este adicional De la actualización Con la actualización Original Entonces bueno Vamos a darle Y bueno pues Comenzando con el evento Continuando con lo del evento De De pascua Aquí está El campamento funerario Te da dos huevos Ahí están los dos decodificadores Dos huevos Y dos decodificadores Me llevo la arma ácida Así que bueno Podemos continuar Buscando los huevos Ahora De acorde con los huevos De pascua Voy a quitar Los discos De identificación De artefactos Y voy a poner El huevo de pascua Si me lo toma ahí Ahí está Junto con los discos De codificadores Que ahora tengo tres Se decodifican muy rápido Son diez minutos Yo creo que En lo que guardo Mis cosas Y me preparo Para ir ahora A la casa sediada Yo creo que ya quedó Así que bueno Pues vamos a esperar O bueno Lo voy a ver Con el acelerador Y ahí está Ahí tenemos el huevo Y dice Huevo abierto Un huevo del festival ¿Qué habrá adentro? Puede contener chocolate Y huevos ornamentados Tarta de primavera Fragmentos de apariencia Y recursos valiosos Ok vamos a abrirlo A ver si se puede Desde aquí Ah necesita otra ranura vacía No importa Podemos dejar otro huevo Por lo mientras Recuerden que estos tres discos Y los huevos Los acabo de conseguir En el campamento funerario Entonces vamos a verlo Ahí está Cinco este Fragmentos del conejito Y cinco fragmentos Del conejo eléctrico Más las piezas Para el Este Para El El nuevo adorno Que vamos a tener Dice Unidad levitatora Este artefacto Crea un campo electromagnético Para los dispositivos sólidos Como el módulo Fabergech Fabergech Floten en el aire Activador del módulo Fabergech Módulo de Fabergech Premio del festival Puede encontrarse En los huevos sellados O sea Si son piezas Dice Piezas de módulo Faberge Fragmentos de un resistente casco Usado por el instituto En varios dispositivos Incluido el módulo Faberge Activador de módulo Faberge Módulo Faberge Premio del festival Pueden cortarse En los huevos sellados Ok pues ahí está Ahí tenemos los objetos Me salieron los tres Así que bueno Tarta de primavera Este exquisito ejemplo De maestría culinaria Es inusual Tras la conflagración Recuperas energía Y otros atributos Aumenta el daño infligido Temporalmente Duración 10 minutos Este es el más importante De estos objetos Este yo recomiendo Que ahorita que está Este evento Y que la verdad Es que es muy general Muy muy general Eso de buscar huevos Por todas partes Háganlo amigos Junten varios de estos Porque les pueden servir No solo con los enemigos Titán Sino con cualquiera Hasta en el almacén Ese efecto de puño Que te da 5% Más de daño A los enemigos La Yo creo que la verdad Es que está muy bien Es muy muy bueno Huevo ornamentado Un huevo de colores Es una comida tradicional Del festival de primavera Y una fuente de salud En los territorios Recuperas energía Y otros atributos Aumenta la salud Máxima duración 10 minutos Este solamente te aumenta La salud Y este Un recuerdo De una infancia feliz De preguerra Para todos los moradores De los territorios Recuperas energía Y otros atributos Recupera 1% de salud Cada 30 segundos Y este es el clásico En el que vas recuperando salud Este Gradualmente Entonces bueno Pues ahí están todos los objetos Lo que quiero ver es lo del Faverge Porque no me aparece Donde se supone que tiene que estar Para crearlo O estará aquí en el refugio O algo así A ver un segundo por favor Ok pues para Construir el Faverge module Que es el huevo ese Tengo que terminar Esta primera fase De las cuales Es encontrar los 5 huevos Y los 7 decodificadores Entonces ya llevo Los 5 huevos Y ya nada más Después faltarían Los 7 descodificadores Para que me den la recompensa Me van a dar la base Del módulo Para una vez Poderla poner en el refugio Y así poderle poner Las piezas necesarias Que te piden Entonces bueno Vamos a continuar Con la casa sediada Bueno en otro aspecto De la actualización Decía que íbamos a poder Encontrar piezas De astilla Aquí íbamos a poder Encontrar este Piezas del Del Faverge En cajas de astilla Bueno más bien El módulo activador En cajas de astilla Y pero Otra cosa que estoy Percatándome Es que ya Son más cajas De las 3 que son Son 1 2 3 4 5 6 cajas Amigos Ok Aumentaron 3 cajas Aumentaron 3 cajas El El este Las recompensas de astilla Entonces bueno Voy a tratar de Creo que tengo todo 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 Si todo lo tengo Voy a regresar con ella Y vamos a ver Que tal está Y bueno pues ya me encuentro Con astilla La ingeniera Y vamos a ver Lo de que si son Oh Creo que está mal Porque Yo vi que eran Más cajas Bueno pues me llevo Creo que eso es un error Del juego amigos Creo que todavía Lo de las listas Está mal Es que no me acuerdo Como salí antes Pero bueno Voy a comprar Las 3 cajas Ahí está Y de lo demás Que traigo No sé si traigo Aquí guardado algo Voy a guardar Eso ahí Porque era lo que más Lo que más decía Que me pedía Entonces abrimos La caja Y vemos Lo que Ok no hay nada Ahí De las piezas Estas Ahí está Ahí tenemos Una Esa es parte Del Del Fabridge Ahí está Activador del modo Fabridge Un artefacto De único uso Que permite ejecutar Un ciclo Del módulo Del instituto Se autodestruye Tras usarlo Puede encontrarse En cajas grandes Disponibles En comerciantes Del almacén Astilla Y las instalaciones Del instituto Lo que decía Amigos Los moduladores Se encuentran En el almacén Astilla Y también En el proyecto Titán O en los búnkeres Mejor llamados Búnkeres Ok Abrimos la caja Que sigue Pero no me deja Entonces voy a tener Que tirar esto Esto también Esto también Y este también Esto lo ponemos acá Ok Vamos a verlo De ahí no Nada más te sale Una vez Por Por astilla Ahora sí que Depende en qué caja Te salga Tal vez Si te salgan las tres Pero bueno A mí nada más Me salió en una Bueno Vamos a continuar Vámonos para La casa sediada Antes de continuar Con la antorcha nuclear Que ya es el Ya prácticamente El último Y su guardaespaldas Aquí en el mapa Se podrán dar cuenta Que también cambió El logotipo Del jefe Ahora sale Salen unos triángulos Con una calaverita Entonces bueno Eso también es nuevo Nada más Como un dato extra Y bueno pues Ya he terminado Con todos Vamos a revisar A la antorcha Y ahí están Otros tres huevos Y tres Descodificadores Obviamente Pues el Este La partecita De la hoja De la emboscada O sea que ya la puedo hacer Y todo el tema Por este lado Aquí hay otro Este Perdón Perdón Pues nada más Son los huevos Que te da La antorcha nuclear También son tres Ahí está amigos Obviamente Tener los huevos Conforme a las A los Descodific Descodific Artefactos Pues tienes que tenerlos Al mismo tiempo Vamos a ver Si acá En el altar No hay nada No No hay nada Nada más El único que te da Los huevos Es la antorcha nuclear Y bueno Conforme a las recompensas Decía que Leukowitz En la emboscada Te daba Los fragmentos Para el casco De astronauta Pero Me supongo que aquí No me tendré que esperar A hacer la emboscada A ver Uy Nerfearon esto No Ah no 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 Ahora ya lo tienen Como muy probable Poco común Y lo muy poco común Es la máscara De la antorcha Ah si Pero siguen estando Como que acomodaron Los cofres O sea Acomodaron Pero no No hay nada nuevo Si no está aquí No creo que esté acá Tampoco Y acá pues menos Entonces bueno Eso es todo Comparte a la casa sediada Vamos a continuar Y bueno pues Ya he terminado Con todos aquí En la cabaña abandonada Vamos a ver Lo de los huevos Creo que deben de estar aquí Obviamente Vamos a ver Cuántos te da Yo creo que no va a ser Mucha diferencia Entre este evento Y el campamento De los bandidos Todos dan como De a tres huevos Casi todos los eventos Ah no este ni siquiera Ah bueno No si cambia Este dio dos Y un disco De descodi Descodi Descodificartefactos Descodificartefactos Así se llaman Bueno Esto no lo quiero Voy a ver Si el jefe También trae algunos huevos A ver Vamos a ver No 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 Donde está el jefecito Es este no Ah no Donde estás Donde lo eliminé Lo acabo de eliminar Y ya no me acuerdo Donde quedó el cadáver Acá no No Quedó acá Es este no Es que todos se parecen Ya cuando están en el suelo Ah no Es este No lo encuentro A ver Voy a poner el automático Ah no Pero lo voy a recoger Primero Ah acá está Acá está Acá está Si hasta se ve rojito No Ni el jefe te lo da Era este Y no Bueno sacas dos huevos Y un Un artefacto Un descodi Descodi Artefacto Vamos a continuar Voy a continuar Yo creo que con Este Locaciones O sea locaciones Yo creo que Arboleda tranquila Este De la arboleda tranquila Hasta el cortavientos Ahora me encuentro En el sótano Misterioso Digo no sé Ni para qué Viene para acá Nada más quería ver Cuántos huevos había Ahí está Ya terminé Con la aberración Era una aberración Amarilla Y no Aquí tampoco Hay nada De huevos Creo que aquí no Pero bueno Casi nadie viene Ya a este lugar Es raro Ah no si Uh Dos huevos Más Pues ahí está Amigos Si está bien Digo de aquí Me puedo llevar Bueno te dejo esto Me llevo esto Y El limo El limo Este no me sirve Tampoco El limo Ese si Pues si Si había huevos Aquí casi Nadie viene Para acá De acá Creo que hay Puras semillas Ahí está amigos Continuamos Porque ya tengo El este Perdón Ya tengo el Ah pero aquí no me sale Lo de la tabla A ver Tengo que salirme Para ver lo de la tabla Vamos Carga rápido Y poder ver Porque ya conseguí Los Los siete Descodificarte Factos Ah ya lo puedo pronunciar Súper rápido Descodificarte Factos Ok ya está Consigue tu recompensa Ahí está Ya tenemos la recompensa O sea la primera fase Ya quedó Ahora es donde yo les decía Ahora tienes que abrir Diez huevos Quince huevos Veinte huevos Veinticinco huevos Treinta y cinco huevos Y así creo que van a ir sumándolos ¿No? Entonces bueno Ahora de a diez Luego quince Luego veinte Lo que yo les sugeriría A todos los que Digo Ya este video Ya viene Viene con dos días de retraso Más o menos Lo que yo les sugeriría A todos Es que Al principio Solo consigan los huevos Y los Y los Y los Dejen en la máquina De codir En la máquina De identificador Artefactos Queden en azul Que es cuando dice Que el huevo ya está abierto Y no lo abran Para que cuando llegue Este momento Ya tengas algunos huevos Este Ya tengas algunos huevos Adelantados Entonces bueno Vamos para allá Para revisar eso Porque ahora traigo Cuatro Y tres de estos Bueno dos y dos Y dos De codir Artefactos Y estuvo Está fácil ir ahí Al sótano misterioso Y te vas a Vas a tener unos cuantos huevos Entonces está Está bien Si hay en todos los lugares O sea Están guardados En todas las locaciones Lo único que quiero ver Es si ya me van a empezar A contar los que ya tengo abiertos Porque si dejé dos O sea dos sin abrir Por el tema de que Tengo que organizar Todo mi refugio Y la verdad Pues no he tenido tiempo Bueno no he tenido tiempo Y no me han dado ganas O sea Si aburre bastante Estar acomodando las cosas O O subo una caja A nivel tres O me quedo así Es que ya tengo tanta tontería Que la verdad Hasta yo mismo digo Que Que onda con Que onda con eso Entonces bueno Vamos a ver acá Aquí está el otro huevo Tu puedes dejar aquí Los descode Artefactos No hay ningún problema Si si tienes los discos Identificadores Sería lo mismo Ponemos el siguiente huevo Lo bueno es que Tardan muy poquito tiempo ¿No? Tardan muy 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 poco Entonces voy a tener Equipados los otros Y lo demás Lo guardo Ahí están Miren Dejé tres azules Guardaditos Guardaditos ahí Bien bonitos Estos los voy a poner ahí Porque estoy poniendo Las cosas de los huevos Para que no se me olviden Entonces este Ahorita voy a abrir estos Vamos a ver Que tal vienen Y déjenme guardar Las cosas Y continuamos Ok pues vamos a abrir Los tres huevos Ahí está amigos Entonces te vienen Las Te van dando Primero Primero te van a dar La de conejito Y luego la del conejo Como Electrónico Yo me imagino Que ya después Te van a dar La del otro conejo Electrónico Y obviamente Pues las piezas De la máquina En todas Vienen lo mismo Todas 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 Doscientos fragmentos Creo que todas Vienen de doscientos Eso quiere decir Que tienes que abrir Un total De Más o menos Unos veinte huevos Si veinte por cinco No veinte Cuarenta huevos Que son doscientos Cuarenta huevos Ahí está Abrimos este Ya tengo veinte De cuatro huevos Que he abierto Totalmente Esto lo pasamos Por acá Esto 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 por acá Y este por acá Ok 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 Ahora la caja Que me mandaron Caja primaveral Diminuta Vamos a tomarla De hecho Estas llaves Las tengo que recoger Ahorita Porque creo que Te las siguen Mandando durante Ciertos lapsos De tiempo Pero no No leí bien La nota Eso ahorita Lo voy a tomar Ok voy a abrir La caja De primaveral Diminuta Ahí está Amigos Esta te da Los veinte Fragmentos De la De la máscara Del otro conejo O sea que hay que Abrir esta Las otras piezas Y te dan Este Tic Tacs Para que puedas Abrir más rápido Las cajas Los Tic Tacs Los puedes conseguir En el sótano misterioso A donde fui ahorita En la gasolinera Y hay veces que te salen Creo que en el almacén Pero es muy raro Te pueden salir En el almacén Muy muy raro Pero si te sale Ok Ya tengo estas comidas Este es el que les decía El módulo Faberge Ahora ya lo puedo construir Pero donde lo pondré Ay de hecho Ni siquiera sé Si tengo espacio Para poner cosas Cosas nuevas Creo que si eh Ah mira Lo puedo poner ahí Ya bien donde Decoración Si bueno Adornos Yo les digo Muebles Ahí está el módulo Amigos Módulo Faberge Empleado por el instituto Para mejorar La resistencia De sus enviados Para la investigación De campo Son 70 de estas piezas Pásate de lanza 20 piezas De esto De Unidad levitatora Y Varias Corrugadas Piezas de módulo Faberge Esas son las Son estas piezas Y de este dice Yema La corriente eléctrica Con el voltaje adecuado Que atravesa la yema Permite aumentar La capacidad física De cualquier humano Se usa en el módulo Faberge Entonces falta La otra pieza Que yo estuve Que yo fui con esta astilla El módulo El módulo Faberge A ver este lo ponemos aquí Este acá Y este acá Ok bueno Pues ya tenemos Algunas piezas ahí instaladas Todo lo demás Ya lo tengo Los cables y eso La varilla El único que me quedó La duda Es el La lamparita esta Ah esta lámpara Este Este para que sirve Dice Para usar Para usar el módulo Del instituto Imagino que son como Cargas Para usarlas Si creo que es como Para utilizarlo Osea como para Activarlo Pero bueno Entonces este Lo vamos a dejar ahí Guardado Por lo mientras Antes de que se me Se me pase Guardado en un lugar Donde sepa Que esta ahí Siempre guardo Todas las cosas En lugares Donde ni yo Se que onda Bueno Entonces yo les decía Que guardaran los huevos Como vieron yo guardé Ah no me contó uno Ah entonces te los cuenta Conforme los vayas Los vayas Incorporando Al identificador Porque aquí nada más Me está contando uno Entonces bueno Tienes que abrir Diez Luego quince Luego veinte Veinticinco Treinta y cinco Bueno no Después de los diez Uno cinco No O si son Ah no Si te los suma Treinta y cinco Veinticinco Son Sesenta Ochenta Noventa y cinco Ciento cinco huevos Si Tienes que abrir Ciento cinco huevos Amigos Entonces bueno Pues a darle Digo no creo en este video Abrir los diez Porque de por si Se tarda diez minutos Y me voy a estar moviendo De locación en locación No tiene caso estar regresando O bueno ya sé que puedo hacer Usar los tic tacs A ver vamos a utilizarlos Ahí usamos uno Ah pero los huevos los guardé Ahorita cuantos tengo Tengo tres ¿no? Entonces miren Ahorita me está contando Uno ¿no? Ah dos Conforme vayan saliendo los huevos Más bien Porque lo pongo Entonces Tendría que decir tres ¿no? Ah es conforme Vayan saliendo amigos Entonces si Tienes que Instalar Eh Poner los huevos ahí Ahora si que tienen que poner Los huevos ahí Vamos a ver Que tal se viene esta Igual son los mismos O sea Las cajas son las mismas Me imagino que hasta que Completes Las Unas máscaras Ya te empiezan a dar La otra O si no Nada más van a venir En la En la caja En la caja De las piezas estas De esto pues ya lo puedo Dejarlo de más aquí Vamos a dejarlo Ahí está 40 de 70 Pásate de lanza De casa uno Cada uno te da Cada un huevo Te da una pieza Eso quiere decir que son Tienes que abrir Pues Como se Todas las cajas Porque aparte de este Nada más te dan uno Entonces Bueno Vamos a continuar Vamos a ir a la arboleda Tranquila Y vemos Cuantos huevos Hay por zona Entonces vámonos para allá Y bueno pues ya le he dado Vueltas a la arboleda Tranquila Tierra abrazada Fuera del bosque Y este Yermo férreo Y no hay nada De huevos Nada más lo único Bueno que logré sacar De De estos lugares Es este equipo Y nada más Así que bueno Ahorita nos seguimos Con La cuenca desolada Y el cortavientos Voy rumbo a la cuenca desolada Y este Y bueno Revisando otra vez la nota Dice que si te puede aparecer Que los huevos si te pueden aparecer En áreas comunes Entonces yo como áreas comunes Considero todas estas Todas estas locaciones Desde arboleda tranquila Hasta la cuenca desolada Pero de todos modos No Aparecieron los huevos Así que bueno Toca el turno de la cuenca Vamos a buscarlos Así rápidamente ¿Dónde estarán? ¿Quién sabe? Eso ni sé Así que bueno Voy a tener que abrir Algunos cofres Cajas Lo que sea A ver dónde están ¿Por qué no? Ok pues ya me encuentro En el cortavientos Voy a hacerlo De la manera más rápida Para llegar O para ver Lo de los huevos Creo que no va a haber Ninguno La verdad Ya estuve abriendo Las cajas De la cuenca Desolada Y no salió nada Disculpen que sea de noche Tocó Que sea de noche Yo de hecho Odio Que sea de noche En el juego Y como pueden ver Parte de la actualización Del proyecto titán Y de este Del proyecto Del proyecto titán Y del día de pascua Oh aparte me explotó Gracias Como pueden ver Este Metieron nuevos enemigos En estos En cortavientos Ahora ya hay chuletas Bueno sobre todo chuletas Pues no miren No tuve suerte Con Nada de suerte Con los huevos Yo creo que esta es Una de las cajas Más importantes Del lugar Diablos Men Tengo un poco De lag Otra vez Como que Siento que están Metiendo muchos Enemigos Y haciendo como que El juego Difícil A los oso ¿No? Bueno ustedes Comenten Si les gusta Así el juego Digo a mi la verdad Creo que se me esta Haciendo bastante Tonto Que estén metiendo Tantos enemigos Y bueno pues Como ven No me salio Este La entrega aérea De hecho la estaba Esperando a que me saliera Pero pues no Con este me voy a estar Dando así Porque Ese es el que tiene Los huevos de pascua Ahora no me No me los dio Pero bueno Completé una misión De Remachadora Si ese no los tenía Estas cajas Menos los van a tener Como ven Es más fácil Llegar A la entrega aérea Que aparece Por aquí Espérame Con esta Con esta Te voy a dar Yo me acuerdo En el día de acción De gracias Con esta Orca Con esta Orca Me resultaba Fácil Utilizarla aquí Porque así como Utilizarla en otro lado Pues no Miren como pueden ver No hay nada De huevos de pascua Entonces Los huevos de pascua Aparecen nada más En eventos Y pues tienes Tienes que juntar Bastantes 105 en total Para acabar la línea Si son bastantes Ok No salió nada De huevos de pascua Esto sin embargo Me lo voy a llevar Eso si me lo llevo Si o si Si en esas cajas No salieron Yo creo que no van a estar En ningún otro lado Y si tampoco está aquí Menos Pues no amigos Salieron mejor Unas botas Ok Pues yo me retiro Vamos a continuar Este Me falta ir a la emboscada Buscar los huevos de pascua Obviamente Para eso ya salió Otra vez La casa sediada Así que Vamos a hacerla Y bueno pues Yo he terminado Con todos aquí En la emboscada Y estaba revisando Que no No hay este No están los huevos de pascua En las cajas O por ejemplo Aquí en este En esta ballesta No está En las motos En la moto Y en el coche Tampoco estuvo En esta caja Vamos a ver Tampoco 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 Sin embargo Pues la manguera Me la llevo Y aquí tampoco Ni en el altar Ni en el altar Había nada Y está Más que esa barra De Esas barras de hierro Que están bien Entonces El que tiene Los huevos de pascua Es el Este Es la antorcha nuclear Otra vez Así igual que en la casa Cediada Te da las mismas Tres huevos Y tres Desco ¿Cómo se llama? Desco Ahí se me va Descodifica Artefactos Descodifica Artefactos Ok Bueno pues Ya terminamos Con ello Ahora vamos a ver Lo del Lo de las piezas Del casco De astronauta Así que hay que hablar Con este Consigue tu recompensa Vale 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 Ahí está Y aquí está Leukovic Leukovic Se pronuncia Leukovic Ok Esa es la de los parches Ahí está Miren Te dan Treinta piezas Por el de veinte Y por el de cuarenta Te dan Sesenta O sea te dan el doble O sea ahí ustedes Queda su consideración Y criterio ¿Cuál les conviene Más comprar? Va a ser lo mismo Si compras dos de veinte Nada más que te va a salir Otro tipo de recompensa Obviamente Pero miren Ya cambió esta recompensa Y como muy poco común Te puede salir El pilar de la fe Y el incinerador De pecados Entonces bueno Eso ya también queda Su consideración amigos Es el lapristino Acá de fuego Y ballesta de fuego Pues ahí está El fragmento Hay que hacerlo Unas Hay que hacer la emboscada Que serán Si son doscientas piezas Cada una te da sesenta Son ciento veinte Ciento ochenta Tres veces Bueno Ya vendrían siendo No Pongámoslo que una Veinte es a treinta Entonces tienes que hacerlo Unas Siete veces Más o menos La emboscada Para tener este El conjunto del Bueno La skin del Del astronauta Ok bueno Pues vamos a continuar Con el este Me toca ir A la gasolinera Ahora para ver Este tema Cuantas este Cuantos huevos Así que bueno Vamos a continuar Y bueno pues Ya he terminado Con todos Aquí en la gasolinera Y no he encontrado Nada de huevos De huevos de pascua Sin embargo Este Pues tengo la caja Esta del botín De la vieja gasolinera Así que Miren Ahí están Los huevos de pascua Así que forzosamente Esta vez No te vas a poder Quedar El tracto repulsor Si es que lo tenías Pensado guardar Porque forzosamente Se lo vas a tener Que dar Al pistolero Para que te pueda Dar los huevos De pascua Ok Esos son los que vienen Tres igual Y tres este Y tres Desco De que Descodificartefactos Entonces bueno Vamos a continuar Con el almacén Amigos Ok Y bueno Nada más me falta Un Abrir un huevo Para que tenga La primera caja Vamos a verla De una vez Aquí está este huevo En lo que guardo Estas cosas O sea En lo que guardo Esto Podemos Checar el huevo Bueno Este es el que salió Ahorita Entonces ahorita Lo checamos Ya terminado Tengo el Décimo huevo El décimo Ahí está Ya puedo reclamar La recompensa E ir por los Próximos 15 Así es Entonces tienes que sumar 35 más 25 Son 60 80 90 Si así es Son 105 huevos En total Tienes que completar Toda la línea Entonces bueno Vamos a ver La caja de recompensas Que es la que me Me llama la atención Pues ahí está 25 piezas De la skin Del otro Cajas de reparación Una M16 Mejorada Y bueno Partes de Otra parte Del 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 artefacto Este bueno Del adorno Pues como que las cajas No vienen tan buenas O si Vamos a Incorporarla Ahí está Yema se llama Ya tengo 5 Diga 2 de 5 Perdón Y bueno pues A seguir abriendo Muchísimos huevos Son demasiados Pero demasiados Amigos Vamos a continuar Y bueno pues Ya he terminado Con todo el almacén Aquí es el único lugar Donde salen Los huevos De pascua Ahí están Y también me salió La llave de instalación Del stalker Entonces donde salen Los huevos De pascua Aquí en el almacén Es en el altar Y también son 3 Son 3 huevos Y 3 De ¿Cómo era? Descodif Descodific Artefactos ¿Vale? Y bueno ya para terminar Con el este Con el video De la De Festival de la primavera En estas cajas De lágrimas dobles Aquí también te puede salir El activador Del módulo Faverage Lo que entiendo Como sirve El módulo Es que una vez Que tú tengas El El adorno Completo Tú vas a poder Utilizar como cargas El buff O sea por primera vez Sería utilizar como cargas El buff Del Del módulo Entonces bueno Como que eso le da Puntos abajo ¿No? Y bueno pues Ya eso sería todo Del festival de la primavera También te puede salir El módulo Dentro de los bunkers Entonces Te pueden salir Dentro de los bunkers Y ya prácticamente Eso sería todo Déjenme su opinión En sus comentarios Si les gustó A mi para mi Para ser el adicional De la actualización O si en total En conjunto Lo del evento De la primavera Más lo de los Este Los jefes estos Y lo del marcador Ya todo junto Déjenme en la caja De comentarios Si les gustó A mi la verdad No me gustó Siento que le faltó más Perdió todas mis expectativas Yo pensé que iba a ser Muy bueno El festival De la primavera Pero la verdad Pues los objetos Como que vienen En las cajas Pues no es muy bueno Que digamos Ya como mínimo Tendríamos que ver Este Ay donde está Lo de las cajas Dios mío Lo de las cajas Lo de las cajas Ahí está Ya Ay porque me sigues Poniendo este Dios 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 Ahí está Ya como mínimo Tendríamos que ver Todas las cajas Que es lo que vienen Todas Pero bueno Si van a ser Recolectar muchísimos huevos Ya como Estrategia Tip Y consejo mío Totalmente personal Yo les diría Que el evento más fácil Sería la casa seriada Y para los niveles De 60 para abajo Sería ser la vieja Gasolinera Entonces bueno Con eso terminamos Lo de la primavera Amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden que Este es el complemento Del otro video De los jefes Del proyecto titán Entonces bueno Si no lo han visto Y se quedaron viendo Este por completo Pues muchas gracias No olviden dejar su like Suscríbanse Y pásense al siguiente video Yo soy el rey gato Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima ¡Wiu! ¡Piaaa! ¡Piaaa!